Música Buenos días familia Spanish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, a nuestro canal Yo soy Anaís, para todos ustedes que no me conocen Yo soy Anaís y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish Bienvenidos a otro, otro vlog Hoy les voy a hacer vlog de mi día No sé qué está planeado de mi día, pero les voy a hacer vlog Porque me gusta tirarles unos vlogs ahí en el canal Estoy tratando de hacer cosas diferentes en el canal Para que tengan una variedad de diferentes videos Y no todo sea vlogs, vlogs, vlogs Aunque pues me gusta hacer vlogs Para tener como las memorias Pero el día de hoy tengo planeado Les digo que no he estado trabajando en familia Spanglish Porque mi trabajo ha estado súper, súper despacio El último día que trabajé fue el domingo Y no trabajé lunes, miércoles, ayer jueves No voy a trabajar hoy viernes Sábado, domingo, lunes, martes Hasta el jueves que viene voy a trabajar Mi trabajo está súper despacio No hay trabajo Y es raro decir eso porque es la compañía de Amazon Amazon siempre tiene trabajo Pero la cosa es que yo no trabajo como en el fulfillment center de Amazon Donde uno pues es como la warehouse Yo trabajo donde llegan los paquetes Y nosotros pues trabajamos cuando llegan las trocas Y como que no hay trocas que están llegando Entonces No hay trabajo Entonces no he estado trabajando Y me pongo un poco nerviosa Y también aquí ha estado lloviendo Unos vientos súper fuertes Lluvia por dos días seguidos sin parar Que casi aquí no pasa en California Pero como que tuvimos una tormenta Y ha estado lloviendo Hoy viernes No va a estar tanto la lluvia Ni el sábado ni el domingo Pero ya el lunes va a empezar otra vez a llover A mí no me molesta la lluvia Me encanta la lluvia Yo prefiero la lluvia sobre el calor Yo soy una persona que prefiere el frío Y en el calor El calor me frustrea El calor me pone en mal humor No me gusta el calor Pero sí hemos tenido lluvia Súper Todo el día Todo el día la lluvia Y hasta miedo dado Aquí por donde yo vivo Se estaba yendo la luz Todavía hay lugares que no tienen luz Llevan tres días sin luz Porque no la pueden componer El vecino de atrás se le cayó un árbol Así de fuerte ha estado La lluvia y los vientos Pero sí Vamos a hacer vlog el día de hoy A ver qué A ver qué trae el día Pero ahorita estoy echando flojera No me quiero levantar Quiero quedarme en cama todo el día Aquí está Tatiana Saluda Tatiana Aquí está Ya vino a pedirme cosas ¿Qué es lo que tú quieres? Voy a ver Sí Para conseguir Valentine Ya viene el cumpleaños de Tati Ya va a cumplir 15 añitos Mi baby Oh ya está grandota Mi baby Sí Tati baby No baby Oh tú eres mi baby No, yo soy el baby No, yo soy el baby Tati ya va a cumplir 15 años Ya viene su cumpleaños No le vamos a poder hacer quinceañera Porque el coronavirus lo deja hacer party Yo no voy a hacer party Yo sé que mucha gente sí ha hecho fiestas y todo eso Pero no, yo no voy a hacerle fiesta No quiero ningún problema Entonces le estoy diciendo que a lo mejor el año que viene Le hacemos su suite 16 el año que viene Bueno, ojalá ya todo se componga Porque como vamos Se ve igual como el año 2020 Familia Spanish Entonces sí Pero ya va a cumplir mis quince añitos Mi baby Oh ya no es baby ¿Verdad Matías? ¿Tati baby? No, mi baby ¿Tú eres mi baby? Ya Tati baby No, mi baby ¿Tú eres mi baby? Ya Oh ¿No Tati? Mi baby Mi baby Ay, me gusta tu outfit Tiene carritos, ¿eh? No, momo Ay, momo Bueno, sí familia Spanish Sigamos con el día Vamos a ver qué trae Vamos a ver qué hago Si no voy a pasar todo el día aquí acostada Tengo que ir a levantar a las otras niñas Porque ya les toca levantarse Y let's go Let's go Let's go Bye 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 Ok familia Spanish Los tengo en un ángulo Súper raro Pero es que no tengo A dónde ponerlos En mi baño Pero ya me levanté Tengo esta cosita puesta Porque me voy a quitar el maquillaje De anoche Porque yo soy súper mala Familia Spanish En quitar el maquillaje Por eso no me gusta maquillarme Porque No me gusta quitarme el maquillaje De anoche Entonces lo voy a hacer ahorita Y les voy a enseñar las cosas Lo que yo uso Para quitar el maquillaje Primero empiezo con este producto Que amo Familia Spanish Este producto me encanta Si lo pueden comprar Compranlo Y es por la marca Pond Y este es Un cleansing balm Este yo lo conseguí En la Target Y lo que es Viene siendo así Y uno agarra Como un poquito Y Se lo echa Y es como un aceite Y les quita el maquillaje No arde los ojos Nada A mí me gusta hacer esto Antes de lavarme La cara Porque Siento que me lo quita Me quita todo el maquillaje Porque a veces Cuando uno usa Como el lavador De cara Como que no Se siente que Les quito todo el maquillaje Entonces me gusta hacer esto Así Y Me lo paso por toda la cara Aunque no tenía Tanto maquillaje Puesto ayer Pero si tenía Y No me lo quité Entonces Así me gusta hacerle Y ven como trabaja Y me quita Más me gusta Para los ojos Para quitarme Toda la mascara Que Tenía Puesta Porque a veces Queda pegada allí Y Ven como trabaja Y no arde Miren Porque yo abro los ojos Y no me arde Me encanta este producto Y es de la marca Pons Lo uso siempre Para desmaquillarme Entonces Hago eso Déjenme Me lavo las manos Luego Como me veo Luego tomo Estas Estas Little pads Son de colágeno Y son Eye makeup remover No sé O esta es la marca Spas Scraptions 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 Estas las conseguí En el Berlin TJ Maxx Por $2.99 Entonces No sé Si las pueden ir a conseguir Pero Ahí las conseguí yo Ay Entonces Yo lo que hago Que agarro estas Y me las paso Para quitarme El maquillaje Antes de lavarme La cara Y así me gusta Estos son como Mis pasos Para quitarme El maquillaje Siempre hago Lo mismo Y me enfoco Más en los ojos Porque Para que se quite Todo el maquillaje De los ojos Luego me lo paso Así Y ven Miren Entonces Voy a hacer eso Y ahorita regreso Ok Ya que me quité Todo el maquillaje Ahora me la voy A lavar la cara Y voy a usar Este Marca De Walmart Y es Equate Beauty Es un Foaming Facial Cleanser Esta es Comparación Al de CeraVe Foaming Facial Cleanser La comparación Esta Pero Walmart Saben Que saca Como sus Marcas Entonces Está Más Barato Y lo voy A comprar Lo más Barato Entonces Voy A lavarme La cara Y ese Es el Final De Mis pasos Para Desmaktivarme Ok Ya que Me desmaquillé Me lavé La cara Ahora lo que voy a hacer Es lavarme Los dientecitos Y voy a hacer Que Matías También Se lave Sus dientes Porque Matías No queremos Mal olor Ni nada De eso Entonces Me voy a lavar Mis dientes Me encantan Estas pastas De dientes De Colgate Son mis favoritas No sé si me pueden Oír por el agua Pero Esta es mi favorita Es la Colgate Esta es la Optic White Me gustan Todas las De Colgate Entonces Vamos a Lavarme Los dientes Ahora Matías Se va a Lavar Su carita Come on Wash your face Say hello Hello Okay Enseñale como te lavas tu cara Enseñale como te lavas tu cara Okay Wash your face Wash your face Enseñales Me Okay Wow Good job Otra vez Otra vez It's not hot Not hot Wash your face Wash your face Go Wash your face Good job All done No Otra vez Otra vez Otra vez Dale 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 Correle Good job Say bye Bye Ahora se va a secar su carita Ya Sécatela Sécate la carita Good job All done Okay Ya que terminé todo De lavarme la cara Todo esto Ahora me voy a esprayar Mi cara Y me voy a poner mis cremas Que siempre me pongo Primero me esprayo con este Y este es un Witch Hazel Great Witch Hazel Aloha Formula Es un toner De la marca Tires Y lo que hago yo Es todo eso Eso me gusta Siempre lo he usado Llevo mucho tiempo usando eso Luego uso crema para los ojos Porque yo parezco de ojeras Porque no duermo Entonces Uso esta Esta también la agarré En TJ Maxx Y no sé si la pueden conseguir Pero ya se me está acabando Y ocupo una nueva Y esta es Vitamina C Caffeine Brightening Eye Serum De la marca Herbal Dyer Entonces Lo que hago yo Es que la aplico así Me aplico Una cantidad Bien Buena O Enough Y luego así Y luego Con mis deditos Me lo paso por aquí Así Y lo traigo para arriba De los ojos Me gusta usar mucho cremas De ojos Porque yo parezco como Si ven que se me hace Como que ojeras Y no me gusta No me gusta Familia Spen Y luego Mi crema Que uso Y la he estado usando Como más de Cuatro meses ya Es esta de Olay Es la Regen Regenuous Microscoping Cream Entonces Ya se me va a acabar Y esta la conseguí en la Costco Porque estaban en especial Habían como Venían dos Como por 25 dólares Which is Muy bien Muy bien el precio Porque estas cosas Son super caras Y huele Delicious Entonces Lo que yo hago yo Es que me Pongo la crema Pero para arriba No me la pongo así Para abajo Sino para arriba Para que no se ruben Y La hago así Y lo que me queda Pues aquí en el cuello Eso es todo Lo que yo uso En mi cara Como para cremas Es todo Y luego me voy a echar Un poquito Chapstick Porque siento que Los labios Los tengo medio Secos Pero eso es todo Mira Mi hermana me regaló Esto para Navidad Y lo voy a usar Para debajo De mis ojos Para hacerle masaje Aquí abajo Ay Matías Abriendo Y cerrando las puertas Y tengo que estar Calladita Porque Isla Está En mi escritorio Haciendo escuela No sé por qué Ahora la ha agarrado De siempre estar metida En un cuarto Pero está en mi cuarto Entonces voy a usar esto Para hacerle masaje Y este es el que voy a usar Para la mesa Matías está hablando Con las niñas De las clases De Isla Me voy a peinar Usando este peinero Si todavía no han usado Este cepillo Vayan y agarren uno Estos son los Wet brushes Ay Dios Wet brushes Y me encanta Porque no jala El pelo Y se desenreda El cabello Súper rápido Familia Spanglish Y me encanta Usar este Este cepillo Entonces lo que yo hago Es solo así Cepillarme el pelo Desenredrármelo Casi nunca me peino Familia Spanglish Si no me hago un moño Lo ando así Para abajo Y luego lo que hago Es uso este aceite De la marca Aussie Y es un Miracle Moist No sé por qué I got congested I don't know where Este Miracle Moist De Aussie Y es un Intensive Hydrating Oil Con aguacate En Australian Jehovah Lo que agarro Una pompita Nomás Y lo caliento Con mis manos Y me lo paso Por el cabello Para darle Un poco De brillo Y para que no se vea Tan mal Mi cabello Durante el día Ya estoy ladrando Siempre ladra Siempre ladra Les voy a dar un update De Bing Les voy a dar un update De Bing Ya va a empezar clases De entrenamiento El 7 de febrero Hablé con una entrenadora De perros Y vamos a empezar Con clases en grupo Porque me dijo Que pues es mejor Que él esté en clases De grupo Porque así Él Aprende a estar Alrededor de otros perros Y eso es lo que Necesita Bing Porque ahorita Con el perrito Con el Tokio Es una ladradera Que se tiene Don't drop it Es una ladradera Que se tiene Bing Todo el día Cuando ve al perrito Entonces Here Entonces Stop touching Entonces Sí Entonces ya va a empezar Sus clases Yo voy a ir Y lo que le dije A la señora De las clases Fue que a mí me da miedo Yo pues Yo ir A las clases Y estar ahí Y después Él aprende allí Pero ya cuando estamos En la casa Pues no quiere Porque así me pasó Con otro perro Que yo tenía Y me dijo ella Que no Que todos los días Tenemos que hacer Como tareas Con ellos Y que una semana Vamos Vamos a estar allí En la clase Y vamos a aprender algo Y que la semana Que viene otra vez Lo vamos a practicar Y que así vamos a estar Haciéndole Y que se toma Tres semanas Para un perro Que entienda Y aprenda Algo que le enseñen Entonces I'm excited Y nerviosa Porque me da nervios Que vayamos Y que su gusto Ladre y ladre Y ladre El Binx Pero vamos a ir Hacerle su clase No sé por qué Alguien en los comentarios Me dijo Que yo no tengo el tiempo Para cuidar a Binx Ahora no Qué más tiempo Tengo que tener Déjenme Me siento aquí Miren Alguien me dijo Que yo no tengo el tiempo Para cuidar a Binx No sé por qué Me dijeron eso Que yo no tengo tiempo Para estar cuidando a Binx Si yo a Binx Yo estoy con él Todo el día Le doy de comer Tres veces al día Lo saco para afuera Juega Anda en la casa O sea no sé Qué más tiempo Necesita el perro Entonces sí Ese comentario No sé por qué Que me lo dejaron Pero you know Los haters son haters Y siempre van a estar Hating Como alguien Les voy a decir Porque miren Esa es la cosa conmigo Yo nunca en mi vida He sido bullied A mí nadie me ha hecho Bully nunca en mi vida Y con la edad que yo tengo No siento Y no me voy a dejar Que vengan aquí Y me hagan bully Porque yo no Yo no estoy compartiendo Mi vida Para que me critiquen Yo no estoy compartiendo Mi vida Para que me estén diciendo Lo que estoy haciendo mal Con mis hijos Con mis animales Con mi casa Con mi misma Porque yo no critico a nadie Y nadie es perfecto En este mundo Todos tenemos nuestras Nuestras fallas De vida Y por qué Hablar de alguien Si todavía Pues esa persona No está perfecta En el mundo Entonces A mí no me gusta Que me estén diciendo cosas Y yo no me voy a dejar De las personas Que me quieren faltar El respeto Entonces O que me quieren hacer Bully Como un comentario Que recibí En el video De las respuestas Questions and answers Este video Que hice Alguien me dijo Que era una cerda Porque no quise Decir mi peso No quise decirles Cuanto yo peso Y esa persona Se llamaba algo Yuri No sé qué Borré el mensaje Estoy diciendo el nombre Porque esa persona Yo no me voy a dejar De esas personas Y no sé Si lo van a tomar mal Ustedes Pero este es mi canal Y yo no voy a Dejar que nadie venga Y me diga cosas O más Dejar que me hagan Bully Llamarme cerda Por no contestar Decirles mi peso Que eso es algo personal Eso no tiene que andar Diciendo el peso De nadie Como hay muchas mujeres Que no les gusta Decir su edad Verdadera Entonces ¿Por qué tengo que andar Diciendo yo mi peso? ¿Y por qué me vas a decir Cerda? Por Yo no quiero Compartir eso con ustedes Eso es algo personal Algo mío Yo sé que hay muchas gente Que si lo Que si lo Comparten Que si dicen sus pesos Y todo eso Pero yo No quiero decir mi peso Y no necesito alguien Que me diga cerda Por yo no decir mi peso Entonces Aquí no va a haber Nada de bullying Porque yo sí Familia Spanglish No me voy a dejar No sé si lo vayan a tomar mal Ustedes No me voy a dejar Que vengan a mi canal Y me estén diciendo cosas Me estén faltando el respeto Esos comentarios Los voy a borrar Voy a decir algo En el próximo video Porque Este es nuestro canal Y aquí solo Positividad Buenas vibras Hablando de Dios Y todo eso Entonces No vengan con su hate Porque yo no me voy a quedar callada Porque muchos piensan Que porque somos Hacemos videos en YouTube No tenemos sentimientos No tenemos vida real No somos personas Verdaderas Y nos tenemos que aguantar A las cosas Que la gente Nos quiere decir Porque ponemos nuestras vidas En el público Y eso no es cierto Familia Spender Somos humanos Decidimos Si ponen estos videos En la internet Para que todo el mundo Lo vea Pero Para que alguien Vengan y me diga Cerda No me voy a quedar callada Entonces ya Después de este Little rant Que hice Ahorita me voy A salir Me voy a maquillar Un poco Porque Porque si no me maquillo No voy a hacer nada En la casa Y necesito Maquillarme Porque tengo pensado En hacer unos videos Entonces tengo que Aprovechar el tiempo Que tengo aquí en casa Para hacerme Hacer cosas productivas Entonces si Estoy sentada en el toilet Porque Isla está En mi De escritorio Haciendo sus clases Entonces Les voy a enseñar Mi mesita nueva De maquillaje Que me encantó Y la recibí ayer Entonces les voy a enseñar Ahorita So vámonos Ok Miren Esta es mi mesita Mi mesita Mi Como cosa Organizador De maquillaje Que recibí El día de hoy Es un espejo Y se cuelga De las puertas Entonces Viene con esta llavecita Porque si lo quieren Eñabar Viene con esto Si quieren colgar Unas cositas Y luego Déjenme No me acuerdo Si lo Eñabé o no Ok So así se ve Por dentro El estuche Para maquillaje Organizado De maquillaje Entonces a este lado Tiene como para Colgar Aretes Y todo eso Aquí es para Poner anillos Tiene esta bolsita Espérate Martías Tiene esta bolsita Y yo pues aquí Metí unas cosas Que no me alcanzaron Como mis Pegamentos De eyelashes Lo que ocupo Pues Delineadores Y todo eso Luego aquí Es para collares Uno cuelga sus collares Y aquí también Para colgar collares Esta parte Pues yo no lo voy a usar Tanto Porque yo no tengo Joyas Luego Esta es la parte De maquillaje Tiene esta shelf Y aquí arriba Tengo yo Como mis polvos Mis highlighters Todo esto Todo esto Tiene esto Que vienen como Para poner Sus brochecitas Y yo tengo aquí Todas mis brochas Y luego Aquí se abre Family Spenglish Y tenemos un espejito Con una mesita Y ustedes pues Le abren Y ya Después le cierran Quiero comprarle Como una lucecita Porque Como cuando me maquillo Siento que está Muy oscuro Entonces Así está este Luego aquí Tiene otras Cuatro Shows Y aquí tengo Como mis bases Les digo Family Spenglish Yo he apartado Mucho maquillaje Esto Esto no era Nada de maquillaje Que yo tenía Yo tenía Demasiado maquillaje Y con el tiempo Pues ya casi No me maquillo Tanto Y con esto He quedado Pero tengo Como mis bases Estas son mis Dos basecitas Que tengo Que casi no las uso Unos highlighters Esta es como Una tablet No No Esta es como Una paletita De sombras Esta también Mis Mis Concealers Esto es lo que ocupo Yo más Porque yo uso Esto como base Mi bronceador Mi bronceador En Stick Aquí tengo Como mis brochitas Mis Estas son Mis cosas De Mis cejas Mi mascara Unos labiales Que encontré Y los puse aquí Estos son mis primers Para mi rostro Antes de maquillarme Otros polvos Acá abajo Tengo Más paletas Y estas son Como mis cositas Como para quitarme Los pelillos De la cara Pues allí Esta es una sombra En gel Y eso es todo Pero me encanta Mi mesita De organizador De maquillaje La compré Por Amazon Yo creo que me costó Como 100 dólares Se las voy a dejar Abajito En un link Porque si alguna De ustedes Está interesada Esta me gustó Mucho Porque Hay muchas Tienen Muchos tipos Diferentes Pero esta Tiene más lugar Como para maquillaje Hay unas que tienen Estas cosas Como a este lado Y no tienen Estas Estas cajitas Para las brochas Entonces Esta es la que Me gustó A mi más Porque tiene Más lugar Para maquillaje Mi hermana Tiene una Pero la de ella Cuando se abre Tiene como un espejo Tiene una luz Y se prende la luz Pero la de ella No tiene Estos organizadores De brochas Y a mi me gustó Este pues Me encantó Me llegó ayer Súper fácil De armar Yeah Súper fácil De armar Y Pues sí Se los voy a dejar Abajito el link De Si la quieren comprar Si la quieren ir a ver Y Sí Me costó como 100 dólares Familia Spanglish Y me encantó Ahora me voy a maquillar Súper rápido Me voy a cambiar de ropa Y vamos a ir a desayunar algo Porque Tenemos hambre Y la tripa Tiene que comer Entonces Vamos a Maquillarnos Y ahorita Vuelvo Ok familia Spanglish Ya Me arreglé Decidí Amarrarme el cabello No me gustaba Como se miraba Estoy en mi cocina Voy a hacerme Algo de desayunar Mi cocina Está muy desarreglada La tengo que Arreglar Pero les tengo Algo súper emocionante Que les quiero Contar Muy pronto Este estante Que está aquí Eso no Ese estante No estaba aquí Yo lo usaba Eso antes Para mis plantas Pero como mis plantas Se han muerto Muchas de ellas Lo usé Para poner Comida Porque yo aquí No tengo tanto lugar Para Como un pantry No tengo un pantry Entonces Necesitaba un lugar Para poner Como comida Entonces Tenía este Ocupé Este Pero se ve Muy Muy Desarreglado Yo lo trato De arreglar Y vienen las niñas Y lo desarreglan O Matías Agarra cosas Y lo desarregla Entonces Voy a tener Un nuevo Y me va a salir Con mis gabinetes De la cocina Es blanco Y tiene Puertecitas Y todo eso Entonces Estoy súper excited Porque Lo ordené A ver Cuando me llega Y Estoy súper excited Porque ya no se va a ver Ahí todo ese cochinero En la cocina Porque si mi cocina Es chiquita Y no tengo Tengo gabinetes Pero todos los gabinetes Están ocupados Con cosas Como que se ocupa Para cocinar Pero no tengo lugar Como para comida Tengo dos gabinetes Que ocupo para comida Y ya están súper llenos Pero Estoy súper excited Que Voy a agarrar un nuevo Por ahí Para que ya no se vea Ahí todo desarreglado Pero voy a hacerme Algo de comer Les sostengo Dos órdenes Que tengo que empacar Antes de las 12 Porque van a venir Los del correo A recogerme los paquetes Así yo mando Mis paquetes Yo los preparo Y los empaco Y me meto A la página Del correo Del post office Y hago como cita Para que ellos vengan Y me recogen los paquetes Y así yo no tengo Que ir Con todos mis paquetes A la post office Entonces Hoy vienen por ellos Y vienen como a las Casi como a la una De la tarde Entonces Ya tengo Casi todos Pero tengo dos Que tengo que empacar Y voy a hacer eso Pero primero voy a comer Y luego voy a empacar Esos paquetes En varios días En varios días Ya llevo como un mes Que no lo veo Yo siempre oía Como su carro Cuando salía Cuando se iba a trabajar Porque tenía un mustang Y hacía mucho ruido El mustang Y como mi cuarto Está como al lado De su garaje Yo lo oía salir Entonces ya de repente No lo escuchaba A él mucho Le gustaba estar afuera Le gustaba hacer como barbecues Con sus amistades Siempre andaba afuera Y ya no lo veo Entonces yo pienso Que tengo nuevos Nuevos vecinos Porque ayer Mis hijas me estaban diciendo Que estaban poniendo cámaras Y ahorita me estoy fijando Y tienen una cámara Y no sé si esta cámara Ve para adentro de mi casa Porque está puesta Como cerca de mi ventana Y no sé si la cámara Ve para acá Entonces las voy a enseñar Para que vean Y me digan Si la cámara puede ver Para acá adentro de mi casa Porque that's not very good Mi ventana está sucia Por la lluvia Pero si ven la cámara ahí Miren No se ve por toda la suciedad Pero esa cámara Está aquí Y yo tengo mi ventana Aquí Y no sé si eso Se ve para acá adentro Porque yo sé que las rings Pueden ver Se abren Y pueden ver Entonces I don't know I don't know if Esa camarita que está ahí Puede ver adentro de mi casa Which is not good That's again Privacy Pero no sé Déjenme saber Déjenme saber Pero esa cámara No estaba ahí Yo pienso que tengo Nuevos vecinos Porque no estaba Esa cámara ahí Y miren que bella Mi planta Esta es mi planta Favorita Es una Variegated Montessera Y me encanta Miren como salió Pero tengo unas Que están como quemaditas Si ven Pero la cuido Ya me toca darle agüita A todas mis plantas Entonces pienso que voy a hacer Eso el día de hoy Pero esto es lo que me queda De plantas Familia Spanglish Casi todas mis plantitas Se me han muerto Pero I don't know Pero sí Vamos a Hagar algo de comer Miren le acabo de hacer El desayuno Matías Y quiere comer Aquí en la cocina Y le hice Tiene un banquete El día de hoy Está comiéndose Su bagel Y luego aquí tiene Su frutita Su juguita Su strawberry Su banana Y un poquito De whipped cream ¿Está rico bebé? Ya ¿Sí? Y miren Se puso sus zapatos Él se los pone solo Y los tiene ¡Ew! ¡Cachina! Los tiene al revés Los zapatos Se los puso al revés ¡Oh my god! Pero sí Está comiendo matiguitas Aquí su desayuno Y yo ahorita Me voy a hacer el mío Estaba recogiendo Ahí esa Ese tramito Ahí Porque siempre Tiro cosas Ahí Y estaba sacando Estaba arreglando Las cosas Para Que no se vea El montón de cosas Ahí Pero ya después Voy a arreglar Aquí la cocina Pero ¡Rico Matías! ¿Está rico? Familia Spanglish Estoy en mi carro Porque me tuve que dar Una escapadita No, no se crean Es que voy a ir a la Starbucks Porque necesito un café Ya saqué todos Mis paquetes afuera Ojalá venga rápido El correo Porque no me gusta Tenerlos afuera Porque me da miedo Que se me los roben Pero Voy a Starbucks A agarrarme algo Solo yo voy a agarrar algo El día de hoy Me siento cansada Pero tengo muchas cosas Que hacer Entonces Necesito Un cafecito O una limonada Yo casi no agarro café Si no agarro Este La Strawberry Acai Lemonade Me gusta ese Entonces No sé que voy a agarrar El día de hoy Pero no está lloviendo El día de hoy Cuando me la estoy I'm so happy Tengo con Matías Y Isla Porque Matías No me deja ir En ninguna parte Solita Y si Vamos a ir Al Starbucks Y De ahí miramos Que pasa Todavía tengo que ir A comprarle leche A Matías Pero no voy a ir Ahorita Porque No quiero ir Y la Isla Como que no anda Arreglada Para ir a la tienda Se ve un Hot mess Como siempre Mírenla Se ve un mes La Isla Un mes Toda desarreglada No se peina I didn't brush my hair And I didn't brush my teeth today Cuando te peinaste El excesivo When you told me Oh Brush your hair And I When you said Brush your teeth And I Anyways Mentirosa Vámonos al Starbucks Hola Hola familia spenglish acabo de salir de starbucks y compre mi usual mi lemonade y la muchacha hay una línea aquí y la muchacha me regaló otro y 30 la grande la size más grandota solo que voy a hacer es que la voy a guardar para más tardecito y me la voy a tomar y me siento muy como special bendecida porque a mí nunca me regalan nada así en las tiendas siempre se me no me regalan como a mis hermanas les han pagado los carros adelante les han pagado su orden y a mí nunca nunca me ha pasado eso entonces me siento muy blessed porque me regalaron un starbucks ahora tengo mi starbucks tengo ganas familia spenglish me acaba de llegar un paquete que he estado esperando por mucho tiempo y estoy super excited se los voy a compartir porque son de unas muchachas que hacen youtube entonces se los voy a compartir ok esto viene de beauty creations y miren son oh they send stickers how cute ellas se llaman las murillos twins ok so ellas son las murillos twins ellas tienen un canal aquí en youtube son también de california i love them son bien down to earth y pues aquí viene mi recibo y aquí está su tarjetita de ellas oh my gosh i'm so excited bueno y aquí viene find your shade qué es esto oh esta es otra promoción que tiene de las foundation look ahí está el louis ahí está el louis ok bueno yo compré el paquete que es el pr porque ellas ofrecieron cuando sacaron su línea sacaron el pr package que es como los paquetes que les mandan a los youtubers cuando tienen que canales de bellezas y todo eso les mandan como un pr package entonces ellas ofrecieron eso para sus followers entonces yo decidí de comprar el pr package miren que bonita y se abre aquí tiene esto aquí they went all out ellas hicieron un trabajo tan bonito con su packaging they went all out miren oh my god ellas tomaron su tiempo en hacer todo 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 su packaging esta it's like the bomb man it's nice so this esta es la briana ella se llama briana y esta se llama britney ok esta es la paleta de de briana y aquí está la de britney viene con sus eyelashes y viene con un kit de labial y este es un paquet esto es un kit de bronzers entonces vamos a ver el de briana miren el packaging el packaging esta super nice y que esta haciendo tokyo tokyo what are you doing bueno este es el de briana y miren los colores so nice son bien neutrales super nice up my alley ahí estoy yo viene con un espejito y todo esta es la paleta de brit y los colores de ella tienen como más como tonos azules pinks y todo super nice también también viene con un espejo y miren esto es como de metal es so nice yo vi el video de ellas donde estaban explicando todo lo que venia en su coleccion con beauty creations y es el primer grupo de muchachas de youtube que pues yo compro algo de ellas porque me encantan la sensibilidad que ellas tienen y son bien down to earth y me encantan miren estas son las pestañas de britney no de briana y miren están nice yo no me pongo pestañas así pero le vamos a hacer un try están so nice están so nice y estas son las de brit están un poquito más dramáticas miren están más larguitas están super nice también estas me gustan más que estas pero yo no sé yo pienso que mis ojos están muy chiquitos para estas pestañas pero si familia spanglish estas son mis es mi paquete de um briana de las murillos twins de beauty creation y i'm so happy que me llegó se tardó como un mes en llegarme pero miren el tokyo bueno ya los dejo familia spanglish estamos aquí afuera esperando porque agarramos um great ramen así se llama great wall to go chinese food pero tienen ramen y yo he andado con ganas de como pho y así como ramen entonces este lugar está cerquitos de mi casa y lo vi allí y dije yo vamos a ir a probar so hopefully está bueno ojalá que esté bueno el ramen porque si no ay dios mío hoy andamos en la calle porque tatiana tengo mi mascarilla puesta porque me voy a tener que bajar ahorita pero andamos en la calle porque tatiana eh estaba viendo tiktok y salió unas cosas de san valentín en tiktok que tiene cbs de la hello kitty y tatiana le gusta hello kitty so fuimos al cbs cerquitos de nuestra casa y no había no estaba el peluche que ella andaba buscando pero encontró una cosa encontró esta como carterita cajita de metal de la hello kitty y pues fuimos a otro cbs y no encontramos nada y le digo que aquí donde nosotros vivimos siempre que salen cosas así en tiktok nosotros nunca las encontramos como yo ando buscando una masquera para los ojos no la no la he encontrado también ando buscando como esto lo que tiene las cejas no lo he encontrado entonces nosotros nunca podemos encontrar las cosas que salen en tiktok so andábamos en dos cbs tratando de buscarlo buscar la hello kitty no la encontramos y ya se está poniendo muy noche entonces le dije que veníamos que vinieramos a comprar ramen y a ver como como sale el ramen estamos nerviosas porque nunca hemos probado este lugar yo lo vi aquí dije vamos pues a ir al ramen porque no quería comer hamburguesas ni nada de eso entonces ahorita les vamos a contar como está el ramen cuando lo vayamos a probar lo vamos a probar en la cámara para que ustedes vean nuestra reacción con el ramen porque nosotros no somos de estar comiendo como fa todo eso no sabemos el mundo de esa comida lo único que comemos es como comida china entonces sí familia Spanish aquí estoy esperando agarrar la comida me dijo 15 minutos entonces sí y tenemos la televisión prendida porque Matías se porta muy muy mal muy mal se porta Matías y me tiene loca pero aquí vamos a estar familia Spanish y ahorita le grabamos cuando probemos el ramen ok familia Spanish aquí está el primer plato este es el de chicken este es chicken y este es el de beef de carnita y viene se ve así y luego este es el juguito el broth del chicken el broth del beef y aquí tenemos este es el mismo ordenamos el amames y un plato de chumain y mire cuánto chumain dieron so much chumain entonces ahorita vamos a hacer los platos so yo no sé qué hacer you know what to do no why wouldn't I know what to do I don't know ok let's do this vamos a ver ok familia Spanish aquí está mi ramen mi plato está muy chiquito y aquí estamos esperando todos vamos a probar a la misma vez pero primero hay que orar por la comida so close your eyes thank you Jesus for this food bless it multiply bless the hands that prepared it bless our tummy let it be good in your holy name amen ok go ahead try it como esta is it good yeah it is ok try the pink thing try the chicken oh my god oh my god Tatiana yeah I want to do the chicken a ver I'll try my hair at home try the chicken está bueno ahora Matia a ver Matia try yours mmm oh amen good job baby huh ok try try your food abuela the pink thing is good the pink thing is good oh 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 ok vamos a probar ok voy a probar yo a ver le voy a echado un poquito de soja no así lo voy a probar para sentir bien el sabor del broth so mis noodles estaban un poco están más grandes que los noodles de las girls y yo no alcancé chopsticks entonces vamos a hacerle así vean mis noodles están bien grandotes so vamos a ver mmm that's good está bueno bueno we give it a 10 yeah that winter ramen place now ya sabemos you here for your birthday doctor look girl you're making plants I don't even know that mmm 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 mmm